La mañana de este martes 2 de julio, el alcalde José Cueva González inauguró los Juegos Escolares de la Revolución 2013 impulsados por el Ministerio de Deportes, cuyo titular es José Francisco Ceballos, acto que se cumplió en el Coliseo de Deportes José Gallardo Moscoso a partir de las 9 horas. Estuvieron el presidente de Liga Deportiva Cantonal Ingeniero Carlos Gallardo, el delegado de la Federación Estudiantil del Oro Jorge Campaín, los directores de 7 escuelas, incluido el Instituto de Educación Especial Zora Eufemio Moscoso y más de 300 niños y niñas. Se eligió mediante sorteo a la Niña Deportes, dignidad recaída en estudiantes de la Escuela San José, Crisbel Joana Loaiza Zapata. La banda consagratoria la colocó el representante de la Federación Estudiantil y el alcalde le entregó un presente, todo en medio del aplauso de la concurrencia. El primer personero municipal también entregó sendos kits deportivos a los directores de los planteles participantes. Con muchísimo gusto, trabajamos hombro a hombro y mancomunadamente con cada uno de ustedes. Con la Liga Deportiva Cantonal mantenemos escuelas permanentes para las niñas y niños de nuestro cantón. Nos alegra muchísimo que más de mil niños y niñas asistan a esas escuelas permanentes en diferentes disciplinas deportivas como fútbol, ajedrez, básquet, cheerleaders, natación. De igual manera, durante los periodos vacacionales, durante cuatro años, hemos mantenido las colonias y escuelas vacacionales también, de manera gratuita, para que puedan inscribirse, participar y fortalecer ese crecimiento y ese desarrollo que cada uno de nosotros tenemos. El programa se cumplió en el siguiente orden. 1. Entrada de los equipos. 2. Higno Nacional del Ecuador. 3. Ofrecimiento del acto a cargo del delegado de la Federación Estudiantil del Oro. 4. Elección de la Niña Deportes. 5. Bienvenida a los niños y concurrentes de parte del presidente de Liga Deportiva Cantonal. 6. Entrega de kits deportivos por parte del alcalde. 7. Inauguración a cargo del primer personero municipal. 8. Intervención del Dr. Walter Morocho, director del Instituto de Educación Especial en representación de los directores de los centros educativos participantes. Y 9. Salida de los equipos. Como conclusión del programa, hubo demostración del grupo de cheerleaders y luego se iniciaron los primeros partidos de básquet interescolares. En el evento participan las unidades educativas Dr. Gonzalo Abagrijalva, Dr. Federico González Suárez, San José, Cristóbal Colón, Teresa Molina, Sagrado Corazón y el Instituto de Educación Especial.